Caminamos hacia el sol, esperando la verdad, la mentira, la opresión, cuando vengas estarás. Libera la luz, la espera la libertad, libera la luz, la espera la libertad. Y vamos hoy la paz, en la luz alberto, nuestra boca surfe ya, en la espera del Señor. Libera la luz, la espera la libertad. Libera la luz, la espera la libertad. Libera la luz, la espera la libertad.